de la ciudad de México. De los cuales 30 no presentan ninguna complicación, los otros 6 representan a un niño con microcefalia causada por el contagio de la madre con zika, además dos personas, una niña de 5 años y un adulto de 70 años con síndrome de Guillain-Barré, una mujer con uveitis y dos mujeres embarazadas. El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que afecta el sistema nervioso, causando parálisis y en casos severos, la muerte por dificultades respiratorias. La uveitis es la hinchazón e irritación de la uvea, es la parte del ojo que permite el flujo sanguíneo a la retina, puede causar cataratas, desprendimiento de retina y ceguera. Tenemos mujeres embarazadas que una de cada mil que se infecta, es lo que se estima ahora, puede dar a luz un niño afectado por anormalidades congénitas neurológicas, la más común es la microcefalia. Luego tenemos la población de personas que no tienen ni embarazo, pero se complican con un problema neurológico, el más común es Guillain-Barré, hay otros. El hospital tiene el registro de un paciente que falleció a causa de neumonía por el síndrome de Guillain-Barré, aún se verifica si se trata de un caso de Zika. Además, el hospital aún debe evaluar 62 pacientes más que podrían estar contagiados de Zika. En este grupo se encuentran 5 mujeres embarazadas, 2 niños con microcefalia y 6 pacientes con Guillain-Barré. Por su parte, el Ministerio de Salud ha informado que no tiene registros de síndrome de Guillain causados por Zika, añadiendo que del 11 de noviembre de 2015 a la fecha se reportan 2.610 casos sospechosos de Zika en el país, registrando 160 casos confirmados de mujeres embarazadas, de estas 60 ya han dado a luz. Los recién nacidos ya han sido evaluados y se encuentran bien de salud. Por otra parte, los 16 niños evaluados con microcefalia, ni uno de los casos estaba relacionado con Zika. Por una Guatemala en base, Ana Lucía Castillo y Juan Carlos Pérez. La Universidad de San Carlos, la Alianza Evangélica, el Congreso, el Ministerio de Ambiente, el sector campesino, el Ministerio Público, entre otros, son parte del Diálogo por el Agua para que pueda ser integrado a la Ley de Aguas. El Diálogo por el Agua se ha realizado en 16 departamentos del país y se espera que el 30 de agosto se pueda cubrir el territorio nacional para que la Comisión de Asuntos Hídricos del Congreso tome las ideas y formule una Ley de Aguas que se discuta a mediados de septiembre. El proyecto de ley tiene un avance entre el 70 y el 80%. Toda actividad económica que use agua tiene que pagar por el uso del agua y esos recursos van a servir para proteger nuestros recursos y para descontaminar. Es importantísimo tomar en cuenta cuál es el uso, cuáles son los principios y valores que las comunidades campesinas aplican para el uso del agua. El país tiene una disponibilidad anual de 93 mil millones de metros cúbicos de agua que no se ha usado de manera racional, pues solo se han utilizado 10 mil millones y el resto se pierde en los dos océanos y hacia México. A esto se suma el desvío de ríos para la agricultura, de las cuales hay 18 denuncias penales y 5 ríos de Petén en observación. Hacer los caudales de cada una de las fuentes y también proporcionar el uso del agua de acuerdo a los tipos de cultivo, que es algo que vamos a tener que integrar dentro de algún reglamento posterior a la ley. Falta por definir el tiempo de pena, pero habrá sanciones económicas drásticas. El agua se está utilizando en la explotación minera, se usa con cianuro para extraer los metales y se crean diques de cola con agua contaminada y que eso es un riesgo latente. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Luis Zagiché. Ahora conocemos el pronóstico del tiempo. John Deere, en cualquier clima, somos su mejor opción. Muy buenas noches, las condiciones del clima para mañana jueves en el territorio guatemalteco. Pues vamos a continuar con fuerte ingreso de humedad, especialmente del océano Pacífico. Eso podría dejar hacia el final de la tarde o comienzo de la noche continuidad de lluvias, no solamente en la costa sur, sino también en la meseta central y occidental. Toda la franja transversal del norte, departamento de Petén, Izabal y los departamentos situados en el oriente. Conozcamos las temperaturas máximas y mínimas. La meseta central y occidental podría encontrarse entre los 23 a los 25 grados centígrados. Esto al filo del mediodía, temperatura fresca de 8 grados durante la noche y parte de la madrugada para Quetzaltenango y el departamento de Totón y Capán. Departamentos situados en toda la costa sur, entre los 24 a los 33 grados centígrados. Chiquimuli y Zacapa podrían subir a los 37. La costa de Jutiapa podría subir a los 33 grados centígrados. Petén a los 36 grados centígrados. Quiché con 23, 27 en las Verapaces y 32 grados para el departamento de Izabal. Conozcamos el pronóstico del clima para los siguientes tres días. Esto en el Valle de la Ciudad Capital, del día jueves al día sábado. Lluvia intermitente hacia el final de la tarde o comienzo de la noche. Cálido, 25 grados centígrados al mediodía. Mínima durante la noche entre los 16 o 17 grados. Mañana tendremos los primeros rayos de sol desde las 5 horas con 49 minutos. Anochecerá a las 18 horas con 23. Que tenga usted muy buena noche. Les saludo Marisol Padilla. John Deere, un socio en el que puede confiar. Presentó. Vamos ahora a noticias del mundo. El asesor de la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, anunció que comparecerá ante el Senado durante la sesión final de su juicio político de la próxima semana para ofrecer su testimonio a los legisladores. Un gusto acompañarle como todas las noches con los detalles del acontecimiento internacional. Ampliando esta noticia, el asesor agregó que Rousseff piensa que es importante para el proceso dar una explicación y hablar con los senadores. La sesión final del juicio político contra Rousseff, quien está acusada de violar las leyes presupuestarias de Brasil, está prevista para el 29 de agosto. Apartada de su cargo desde mayo, Rousseff fue acusada de tener responsabilidad penal en los retrasos de las transferencias de fondos del Estado al Banco de Brasil por la actividad de cosecha de granos y por dictar decretos para emitir créditos adicionales sin la autorización del Congreso. La suspendida presidenta niega haber cometido delito alguno y se sostiene que las acusaciones son una maniobra política. Un incendio fuera de control que se declaró en un área montañosa del condado californiano de San Bernardino arrasó más de 6.000 hectáreas y forzó la evacuación de al menos 82.000 residentes de más de 45.300 viviendas. El jefe del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California aseguró que los bomberos y servicios de emergencia no han logrado por el momento contener las llamas. Más de 700 agentes trabajan sobre el terreno para controlar el siniestro. El cuarto de máquinas de un crucero de la línea Royal Caribbean se incendió en Altamar, a punto de llegar a la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, sin dejar víctimas ni heridos. Los 512 pasajeros y tripulantes fueron llevados a tierra, según informó el jefe de bomberos. El valiente movimiento de un cártel mexicano de la droga en ascenso al secuestrar al hijo del encarcelado Joaquín El Chapo Guzmán, enciende las alarmas ante una posible ola de violencia por el desafío directo al cártel de Sinaloa. El fiscal del Estado Occidental de Jalisco confirmó que Jesús Alfredo Guzmán Salazar, de 29 años, estaba entre la media decena de hombres secuestrados esta semana en un restaurante del balneario de Puerto Vallarta, en la costa mexicana del Pacífico. El poder y alcance de la organización de Jalisco creció con rapidez en los últimos años, a menudo en competencia directa con el grupo de Guzmán, que es considerada desde hace mucho la pandilla de narcos más poderosa del mundo. Así llegamos al final de la Conte Ser Internacional. Soy Alejandra Martínez. Que pase buena noche. En actos religiosos políticos, empresarios y religiosos también oran por Guatemala.